¡Bua! Comienza el partido América vs Tolima Un partido que es muy importante, muy importante porque es el último partido de esta seguidilla de local La idea era hacer 9 de 9, Pereira, Patriotas, Tolima Hasta el momento hemos hecho 3 de 6, 3 de 9 a esperar que pase este partido, obviamente Bueno, el partido del Morbo, Lucumí, Juan Camilo Angulo Me imagino que por allá está Ureña también Y bueno, América con otra vez la defensa improvisada Que lo hizo bien contra Patriotas, pero Tolima es otra cosa Entonces, vamos a ver qué pasa Igual, siempre confiando en la Mechita Bueno, para los que no me conocen, yo soy Carlos Andrés Valencia La concubina Elisa Gómez, que ahora está todavía un poquito constipada Pero ya está mucho mejor Muchas gracias a todas las personas que escribieron preocupándose Muchísimas gracias Y si no lo has hecho, suscríbete ahí, el botoncito rojo al lado de la campanita Para que te avise cuando hay un material nuevo Y las personas que quieran Que quieran el corazoncito de gracias Hacer donaciones Pues se los agradecemos muchísimo Eso hace que mejoremos día a día Hemos ido mejorando día a día Gracias también a Lavaki No la he utilizado toda Pero gracias a Lavaki también Que volveré a hacer Lavaki Para ver si renovamos ya todo completo Mañana un café americano Estaremos usando el nuevo juguete El nuevo juguete Y si no, y si no quieres el gracias Simplemente con el like De verdad nos ayudas también muchísimo A darle like al video Y bueno, muchísimas gracias Vamos Mecha, vamos Buena, vamos Acá, solo Va Juan David, vamos Ay, fíjate Bien, bien, bien Portilla se sacó el chicle Que estaba masticando Y se lo dio a la niña Que tenía en los brazos Vamos, va ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Así que vamos Vamos No, pues cuidado Usted es un seco ahí Uy, hijo de pibete Vamos, vamos La respuesta Vamos, que buena No, fuera al lugar Pito Pito Que pito Algo pito ahí ¿Fue al lugar o qué? Bien, que buena Que buena Eh, Gianfranco No, es el Ramos Ay, no Fuera al lugar Sí, eso Fuera al lugar ¿Cuánto recibieron? ¿Cuánto recibieron? Uy, que buena Vamos Ay, marica No puede ser Ramos, Ramos Ramos ¿Qué pasa, Ramos? Si no te lo comes nunca Bien, bien, bien Bien, bien, bien Está jugando muy bien Juan David Pérez Ay, marica Más durito Más durito Daniel Acabó Buah Lo único que hay que decir Es árbitro triple Buah Arranca el segundo tiempo Entre América y Cali Versus Tolima Bueno, no hay cambios Esto todavía sigue 0-0 Esperemos Esperemos Que América pueda Hacer algo La verdad es que Decía yo en Twitter Que El Tolima nos hace ver Las carencias que tenemos ¿No? Nosotros tenemos un equipo Que ahí va Guimarães lo está tratando De aceitar Pero Pero hay que decir Hay muchas falencias De la América De todos modos América ha plantado cara Ha tenido como Llevarse el partido Pero bueno Esperemos que Ojalá Se nos dé esa opción Es un partido bien difícil Vamos 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 Ay Ay Snyder ¿Qué te pasó? Les presentamos Momento de sabiduría Carlos Y para los de América Se llama Arilla ¿No? Para los de América Se llama Arilla Quiñones se la ha ganado Dos veces Quiñones el defensor De Le vale huevo Este árbitro Ha terminado Momento de sabiduría Carlos Está ya Adrián Conduce Daniel Vanter Abieso Hace lo simple Jugar por el Costante izquierdo En esa zona Centro Ay Baric Vamos Uy Fernández Fernández Al segundo Palo La bajó Otra vez Adrián Ven 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 Ay Mano Tutu No Adrián Webon Adrián Tenías acá Adrián hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí la ganó muy bien Adrián No Adrián Por Dios ¿Quién estaba ahí? Pérez Ansioso por marcar Y estaba Pérez ahí Estaba Portilla Estaba Peña Y más retras ahí Tú cierra Vamos Ay no Se tienen que quedar Yo de Guimara Y los pongo Hasta las 8 de la noche Apuntando al arco No joda Bien Bien Duro Uy yo de Guimara Y los pongo Hasta las 10 de la noche Que Que tira una portería Uf Pero entró muy fácil Uf Cadeció muy mal Pero Entró muy fácil Ay Ay no pues Ay marica Tira esquina ¿no? Uf Se termina el partido En Cali América con Tolima 0-0 Creo que el partido Se lo pudo haber llevado América Pero No América no tiene definición Yo de Guimara Pongo a todos los jugadores Hasta las 9 de la noche Tirarle a portería Tirarle a portería Tirarle a portería Que desespero Ver estos jugadores Que le disparan A la nada A la nada Le disparan De todos Me queda la sensación Que América pudo ganar Pero lo ganó Y es la del mediocre ¿no? La del mediocre A veces es esa Pudo ser y no fue Los 5 centavitos Para el peso Había que hacer 9-9 Se hizo 4 puntos de 9 Es decir Un rendimiento Por debajo Del 50% Así es esto Nos toca el sábado Contra Millonarios Y había que ganar A cada 21 puntos América queda Cuarto o quinto puesto La verdad No recuerdo bien A espera De los otros partidos ¿no? Que podemos bajar Un poquito más Había que ganar Este Tolima El Tolima Muy bien El primer tiempo En el segundo tiempo Todo se cayó Y América no supo Aprovechar La diferencia Decía yo en Twitter Que El Tolima Nos hace ver Un poco más Las carencias Futbolísticas En el segundo tiempo No fue así En el primer tiempo Sí En el segundo No fue así Creo que América fue muy superior En el segundo tiempo Pero no tiene definición América No tiene definición Solo creo que Dos remates A puerta A puerta Puedo estar equivocado Uno de Deiner Quiñones Y el otro Es de Adrián Ramos Que se la sacan Y no recuerdo Cuál Hay un tiro Por allá De Creo Que es de Sierra O de Portilla No sé cuál De esos dos Que la controla Muy fácil La tiro De Tolima De resto No más A esperar El partido Contra Millonarios Pero la verdad Para ser muy sincero Si no América No entrena Definición Pueden disparar Siete mil veces Al arco Pero no entrar